Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver dos palabras, excelentes palabras para pensar, analizar y palabras que pueden ser confusas también como tantas otras dos palabras que hemos hecho. Y son las palabras sense y la palabra for. Son parecidas en el uso y es ahí donde viene la confusión. Son palabras que están relacionadas con el tiempo. Vamos a ver algunas diferencias, algunos ejemplos. La palabra for se usa cuando hablamos de la duración de una acción, un periodo de tiempo. Se puede expresar en minutos, en horas, días, meses, años, etc. Y la palabra sense se usa más para expresar el comienzo de un evento o de una acción. El comienzo, el momento exacto, la fecha, el mes. Entonces vamos a empezar con la palabra for. El primer ejemplo es este. She has lived in New York for two years. Y acá tenemos el for. Y lo que dice ahí es, ella ha vivido en New York por dos años. Entonces estamos expresando ahí la duración de una acción. No desde cuándo empezó, cuándo ha sucedido, sino la duración de este evento. Vamos con otro ejemplo, un poco diferente. Y aquí tenemos el for. I have been waiting for one hour. Y lo que decimos ahí es, yo he estado esperando por una hora. No sabemos cuándo fue, solamente sabemos que la duración ha sido exactamente una hora. Otro ejemplo más de eso. Voy a ponerlo primero en español para ver si lo tratan de traducir o adivinar. Él ha trabajado por una semana. O también se puede decir, él ha trabajado durante una semana. Entonces, pueden pensar ahora, pueden empezar con el proceso de pensar en inglés ahora, como se dice, él ha trabajado durante o por una semana. Y si ya lo tienen, vamos a compararlo. He has worked for one week. He has worked for one week. Entonces, esa es la traducción. Vamos a hacer uno más aquí. Voy a empezar otra vez con español para que puedan hacer el ejercicio de pensar en inglés. O de adivinar en inglés. Me voy a quedar aquí por dos días. Estamos usando específicas duraciones de tiempo. Y esta también está fácil. Si los que están en un nivel intermedio, más o menos, pueden ya saber cómo se dice. Voy a escribirlo en este momento. Y ahí lo tenemos. I'm going to stay here for two days. I'm going to stay here for two days. Y acá podemos encontrar también algo en común. Si se dan cuenta, es que está, creo que está todo en un específico tiempo. Que es el tiempo perfecto. Hemos visto muchas veces eso de los tiempos. Y vamos a compararlo un poco. Aquí tenemos un ejemplo de los tiempos. Vamos a ver el primero, que empieza con She has lived, ella ha vivido. Y este tiempo es más o menos este de aquí. Perfecto, presente, perfecto. Y porque acá hay un ejemplo que es She has worked. Y aquí es She has lived. Es muy parecido. Es el tiempo perfecto, presente. O el presente perfecto. En el segundo ejemplo tenemos I have been waiting. Y hemos usado el have been. Y por acá lo tenemos. Este tiempo es un poco más complejo. Está por acá. Este es el ejemplo She has been working. Si lo pueden, no sé si lo pueden ver por ahí. Bueno, acá dice She has been working at the company for ten years. Y aquí hemos usado I have been waiting for one hour. Has been o have been se usan en el perfecto continuo. Y después tenemos el otro que es He has worked. Y es muy parecido al primero. Como She has lived. O sea que también es el perfecto. El presente perfecto. O perfect present. O es present perfect. Perfecto presente. O presente perfecto. O presunto perfecto. No me acuerdo. Y el último es el I'm going to stay here. Aquí no vemos ese mucho. No, sí. Este I'm going to stay here. Going to es el futuro. Y acá podemos ver el futuro. Son estos de acá. Y no va a ser este porque este está usando will be. Y aquí es el will have. Este es aún más complejo. Va a ser este acá. She will work. Acá dice She will work next week. Ella trabajará la próxima semana. Futuro simple. Se usa will pero también se puede usar el going to. Y aquí estamos el going to. Acá puedo decir I will stay here. Entonces es el futuro simple. Vamos a hacer uno más de con for y este va a ser una pregunta. How long is she staying here for? How long is she staying here for? ¿Cuánto tiempo se quedará aquí ella? ¿Cuánto tiempo se queda aquí? Es una forma un poco informal cuando se usa el staying en lugar de How long is she going to stay here for? Entonces es una forma más informal igual que en castellano también uno puede decir ¿Cuánto tiempo se está quedando ella aquí? o ¿Por cuánto tiempo se está quedando aquí? Entonces vemos que el for está al final en castellano siempre lo empezaríamos por la pregunta por ¿Por cuánto tiempo se queda aquí ella? ¿O se quedará aquí ella? Ok esta es una de las tantas versiones que podrían ser porque uno puede decir ¿Por cuánto tiempo se está quedando ella aquí? ¿Por cuánto tiempo se queda ella aquí? ¿O por cuánto tiempo ella se quedará aquí? La cosa es que saben cómo se construye este tipo de preguntas ahora y que a veces hay estas preposiciones al final y ahora vamos con la palabra sense y como ya había dicho al comienzo sense se usa más para indicar el momento del comienzo de algún evento de alguna situación y se expresa también con con fechas o con meses con días con momentos más específicos se usa este tipo tipo de cosas since 8pm since april también podemos decir un año since 1985 entonces ese es el tipo de cosas que usamos tiempos específicos un ejemplo sería este aquí tenemos un ejemplo muy parecido al que hicimos al comienzo y ahora es con since she has lived in New York since May she has lived in New York since May entonces aquí decimos desde mayo empezó en mayo ella ella ha vivido en New York desde mayo acá tenemos otro ejemplo y es she has been sick since Sunday she has been sick since Sunday o sea ella ha estado enferma desde el domingo además de eso vayan anotando analizando cosas en la estructura cosas comunes o pequeños detalles también que son diferentes al castellano por ejemplo esto de for que no se usan preposiciones al final o en el caso de domingo no decimos the Sunday solamente decimos Sunday y en castellano si usamos el desde el domingo no decimos desde domingo entonces ese tipo de cosas hay que no pasarlas así por alto sobre todo los que están empezando para que se acostumbren a la forma del inglés también podemos empezar la frase con la palabra since acá tenemos since I read that book I understand it better since I read that book I understand it better esto de aquí es T y T por si acaso entonces lo que dice aquí es desde que leí ese libro lo entiendo mejor ahora no sabemos de qué está hablando de qué es lo que entiende mejor pero bueno ahí tenemos la traducción y aquí obviamente es el tiempo pasado no es read sino es read entonces por el contexto since I read that book I understand it better bueno vamos a hacer un ejemplo un último ejemplo pero que no tiene que ver mucho con el significado de qué estamos haciendo que es del tiempo pero también usamos la palabra since por si acaso no se vayan a confundir con el otro since en este caso va a significar ya que o puesto que vamos a hacer el ejemplo ya que tú estás aquí tú puedes ayudarme since you are here you can help me since you are here you can help me entonces aquí es ya que ya que estás aquí puedes ayudarme y bueno llegamos aquí al final de este capítulo si llegaron hasta aquí escríbanme una palabrilla por ahí en los comentarios para saber que llegaron hasta el final y que les gustó este video escríbanme la palabra sense desde cuándo en realidad están viendo este canal si es desde si es desde abril pueden escribir since april si es desde el año pasado since 2019 o si es desde hoy since today o lo que quieran el mes año que sea para saber cuánto tiempo están mirando este canal bueno no se olviden de suscribirse si no lo han hecho si son nuevos aquí y si les ayudo esto no se olviden de darle un like nada más nos vemos la próxima vez y chao